A la María, a la María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene A la María, a la María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbeta, hay que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariá Ay cariá, cariá la Zalupeña, ay que pena cariá La María, la María Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiera